Hemos dado un paso, o sea, ya hay una gran concientización por parte de padres de familia de que educación preescolar es cimiento. Para quitar esa idea de que, ah, pues si ya no quiero a mi hijo, pues mándalo al jardín, o que lo cuiden en el jardín, o que lo atiendan en el jardín. Sin la participación de las familias es muy complicado, casi podríamos decir imposible que se pueda llevar a cabo un buen proceso hacia las expectativas planteadas por el currículum. Estamos en Voces de la Evaluación, es nuestra segunda parte de educación preescolar. Estamos nuevamente con la maestra Eva Moreno, especialista en educación preescolar. Y esta vez mi primera pregunta sería, maestra, ¿qué tienen que ver los padres de familia dentro de estas prácticas? ¿Cómo incluir a los padres de familia en estas prácticas? Pues, sobre todo con los niños pequeños, en todos los niveles, pero particularmente en preescolar, las familias y su participación son indispensables en el proceso educativo de los niños. Por las siguientes razones. Porque es en el seno familiar en donde se dan las primeras experiencias y los niños aprenden muchas reacciones, actitudes, formas de comportamiento con las que ya llegan a la escuela. Entonces, que los padres y las madres de familia comprendan por qué es importante que sus niños asistan a preescolar es una de las primeras razones para que las educadoras establezcan ese vínculo con las familias. No se trata, los padres tienen que entender que a la educación preescolar los niños van a aprender. No solo a jugar o a bailar. No solo a jugar. El juego es, por la edad que tienen los niños, es indispensable. Es un recurso muy importante y hay que propiciarlo, tanto en la casa como en la escuela. Pero no es esa la única tarea del jardín de niños. Que las familias comprendan hacia dónde está orientada la educación preescolar. Es decir, por ejemplo, ¿qué quiere decir ese propósito que plantea que en preescolar hay que favorecer o fomentar en los niños el gusto y el placer por la lectura? En esa tarea tienen que ver ambos, la familia y la escuela. Y en este sentido, ¿qué apoyos didácticos podemos tener para incluir, para involucrar a los padres de familia en esta tarea? Bueno, está ahora ya circulando desde hace tiempo, pero ahora se hizo una versión mejorada, inventamos que mejorara, de un libro para las familias. En este libro, afortunadamente me tocó la oportunidad de participar, ahora ya está, yo espero que lo tengan todas las familias de los niños de preescolar en el país. Es un libro que contiene varias propuestas de actividades que los niños pueden realizar o que los padres pueden realizar con sus hijos en los tiempos que tengan libres para favorecer los vínculos afectivos y de comunicación. Son actividades o propuestas, digamos, congruentes con lo que se pretende que las educadoras hagan en la escuela. Entonces, este recurso puede favorecer mucho el establecimiento de comunicación entre las educadoras y las familias. Las educadoras pueden ir guiando a los padres de familia para pedirles que se enfoquen en ciertos tipos de actividades que ellos puedan, por ejemplo, realizar el fin de semana con sus hijos. Y que luego tengan la oportunidad de llegar a la escuela en alguna reunión que haga la educadora con padres de familia y compartir con otros padres. A ver, yo pues pude, por ejemplo, llevarme a mi hijo a un museo o yo me lo llevé al parque. Porque si había una exposición de libros y contar la experiencia creo que también ayuda mucho a enriquecer esa comunicación entre padres, pero a que todos se vayan enterando de que los niños van aprendiendo en todos tipos de experiencias y sobre todo que se establezca mayor comunicación con ellos. Se requiere, sí, una mayor participación de los padres en los procesos educativos de sus niños. Entonces ya tenemos, digamos, un triángulo de necesidades. Por una parte el docente que tiene que ser muy sensible, por otra parte las necesidades del currículo que tienen que acatarse y ahora tenemos a los padres de familia que tienen que apoyar, digamos, al docente y que tienen que estar atento de sus propios hijos para que todo esto se lleve a cabo. Sí, sin la participación de las familias es muy complicado, casi podríamos decir imposible que se pueda llevar a cabo un buen proceso hacia las expectativas planteadas por el currículum. Pues porque hay que también, yo hablaba hace un momento de una visión compartida. Los padres también tienen que comprender eso. Una queja generalizada entre las educadoras es que muchos papás dejan de llevar a sus niños porque pareciera que no es importante que asistan a preescolar. Entonces, claro que es importante y ellos pueden detectar esa importancia por lo que van viendo que sus niños aprenden durante estos años. No es solo ir a pasar el tiempo y si hoy no puedo, no te llevo. Es importantísimo que se involucren y que comprendan qué pueden hacer ellos también desde el hogar. Maestra, la invito a que veamos un reportaje que hicimos en una escuela preescolar. No hace mucho, 30 años atrás, la educación preescolar se consideraba, si somos sinceros, como un espacio donde encargar a los infantes y que de paso socializaran y se divirtieran un poco. A nivel general, creo que sí hemos dado un paso. O sea, sí hay una gran concientización por parte de padres de familia de que educación preescolar es cimiento. O sea, sí realmente están reconociendo y creo podemos decir que sí están valorando el trabajo que se hace. O sea, antes lo sentían como que no lo valoraban. Los avances, los cambios, las mejoras que veían en casa los veían como, pues es parte de, pero ahorita ya el trabajo de ellos dentro del trabajo de preescolar es muy fuerte, es lo que nos apoya. Entonces, a través de ese trabajo nos están reconociendo lo que nosotros hacemos. Pero si ustedes se han dado cuenta, todas nuestras mallas curriculares han venido modificándose. Hablamos específicamente que antes de la del 92 era más enfocada al canto, a los ritmos. Incluso llegamos a los jardines y nos dicen, tus alumnas ya no cantan, ya no bailan. Es que desgraciadamente los planes de estudio ya no vienen con esas características. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues a través de formación complementaria, como son talleres, metemos talleres de danza, metemos talleres de teatro, metemos talleres de material didáctico para fortalecer todas esas debilidades que nosotros vemos que tiene nuestro plan de estudios, pero ya tiene la alumna un conocimiento más formal, específicamente de lo que es el niño preescolar. Y más los niños de ahora que están desatadísimos, por así decirlo, perdón la expresión, pero están, bueno, súper acelerados y tenemos que estar al ritmo de ellos. Porque a veces, sobre todo, en estas nuevas generaciones, están acostumbrados a hacer las cosas muy rápido. Todo tiene que ser muy rápido y el logro tiene que ser pronto. Ellos no saben esperar y pueden entrar en frustración muy fácil. Y entonces es ir trabajando con ellos. Así, la educación preescolar ha adquirido una solidez que no tenía. Hablamos de una cuestión más profesionalizante, para quitar esa idea de que, ah, pues si ya no quiero a mi hijo, pues mándale al jardín, ¿no? O que lo cuiden en el jardín o que lo atiendan en el jardín. Hemos luchado por esta parte de reivindicar la figura de la educadora para no una cuida niños, sino una profesional experta en el conocimiento del niño preescolar para saber qué es lo que se requiere. De la misma manera, las escuelas normales han tenido que transformarse para los nuevos tiempos. Esta es nuestra cámara de observación, Arnold Hesel, y específicamente nosotros lo llamamos que es un centro de experimentación. Lo que hacemos acá es que junto con el recurso del Jardín de Niños Anexo, traemos a grupos de niños preescolares para recrear condiciones reales de trabajo. ¿Qué hacen los maestros en el aula? Acá dan los contenidos, las alumnas diseñan planeaciones de clase y lo que ellas hacen es que las corren en este momento un equipo de tres, cuatro estudiantes, mientras en la parte de atrás está el docente observando, algunos docentes evaluando, pero también el resto de sus compañeras. Tienen audio para que lo que se dice acá se escuche de este lado y de esa manera, pues las estudiantes puedan ir aprendiendo en la práctica. Y todo con un solo objetivo. Fomentar en los alumnos las habilidades y capacidades de solucionar problemas, de tener ciertos conocimientos, lo mencionábamos en clases durante esta semana, no es necesario solo darle un concepto y que lo memorice, sino que lo lleve a la práctica y que en verdad comprenda el concepto que se le está dando. Por ejemplo, mencionábamos en esta materia los seres vivos e inertes. O sea, no es nada más que se memorice el concepto, qué es un ser vivo y qué es un ser inerte, sino que tengan la capacidad de identificarlos y clasificarlos y conocerlos de una manera más cierta. En educación preescolar estamos en un momento, bueno, los niños están aprendiendo en todos los aspectos. Aún existe entre nosotros una inercia de siglos. ¿Nos resistimos a considerar que un pequeñín de tres años piense? Creo que todo depende también en cómo nosotros profesionalicemos nuestra labor, que quitemos el hecho de que van a la escuelita, es que van a que los cuiden, sino cuando los papás empiezan a ver esa labor profesional, aprenden también a escuchar, aprenden a decir sí. Ya no me lo está diciendo una persona que no sabe o que no tiene otra cosa que hacer que estarme hablando para que mi hijo crezca, sino el hecho de saber que juntos, papá y mamá y la maestra, estamos trabajando por un fin con él. Tenemos muchos retos, definitivamente los niños de antes no son los de ahora, en muchísimas situaciones, pero tratamos de minimizar las brechas que generan las familias, porque ahora sí que nosotros somos el primer contacto escolar, y traemos a muchos niños con muchas deficiencias, y sabemos que en algunos casos son causantes la familia. Mucho depende de la labor que nosotros hacemos como maestros, y que le digo que muchas veces es por miedo que no queremos involucrarnos, y desde mi perspectiva entender que también es parte de la labor del maestro, educar a los papás. Quizás ya es el momento en que dejemos de ningunear al famoso kinder del pasado, o a la educación preescolar de hoy. En educación preescolar estamos en un momento, o bueno, los niños están aprendiendo en todos los aspectos, entonces si nosotros favorecemos esos aprendizajes, el niño va a ser un individuo más autónomo y reflexivo, por eso es que no podemos quedarnos en simplemente que el niño que dibuje, que el niño nada más pinte, que el niño aprenda solo cancioncitas, no, el niño es capaz de muchísimas otras cosas, y en la medida en que nosotros tengamos expectativas altas en estos niños, también el niño va a desarrollar todas sus capacidades. Bueno, voy a ver que el niño está calladito, porque vamos a picar la fruta en cuadritos, en cuadritos para poder hacer nuestras brochetas. Si terminan de picarla me piden otra fruta y yo se las doy. Ya pueden empezar. Ya pueden empezar. Los cuadritos son muy medianos, no tan chiquitos ni tan grandotes, medianos. Las matemáticas desde la vida cotidiana. Ahora les voy a dar un palito, un palito para la brocheta, y fíjense bien, van a poner un melón, una uva, o una papaya y una uva. Depende de la fruta que ustedes tengan, pero vamos a dividir con una uva. ¿Oyeron? Les voy a pasar uvas. Yo creo que hay como tres a cada quien. ¿Tres? Sí. Cuatro. Cuatro. ¿Para qué no son mis uvas? ¡Mmm! No, no, la uva no la van a partir, esa la vamos a ensartar. Como hace ahora que tú estábamos haciendo el ejercicio de ensartado. Oiga, no se la coman todavía. Estamos de vuelta en Voces de la evaluación, hablando con la maestra Moreno sobre preescolar. Maestra, estábamos hablando de un libro que hay para las familias, pero ¿existe algo, un material didáctico para los docentes, para las educadoras? Sí, en este ciclo se distribuyó a nivel nacional un libro para la educadora. Este libro, además, otros materiales, unos que ya estaban en circulación, pero se vuelven a editar, que son los materiales de aula, y un conjunto de láminas didácticas, que son un apoyo para el trabajo en el grupo, que ahora puedo explicar. Y el álbum para los niños de tercer grado, que es un material también gratuito, que reciben todos los niños. Y quiero mencionar otro material que es muy importante, que son dos libros que de manera gratuita deben recibir cada pequeño de preescolar, de primero, segundo y tercer grado. Son libros, dos títulos, uno literario y uno informativo, pues que enriquecen las posibilidades de trabajo de la educadora con los niños, y que además constituyen un recurso muy valioso. El hecho de que cada chiquito sepa que tiene un libro en propiedad, pues es muy importante. La formación de su pequeña biblioteca. Exacto. Digamos que en muchos casos, tal vez con ello la inician, ¿verdad? Bueno, pero el libro de la educadora es un recurso básico, precisamente para orientar mejor el trabajo de las maestras. ¿Qué contiene? Contiene un apartado en el cual se explica el sentido de todos estos materiales que yo acabo de mencionar. Se explica también y se sugieren algunas estrategias para el aprovechamiento del libro de las familias y contiene un conjunto de propuestas didácticas ya elaboradas para los campos y áreas que establece el currículum. Y la finalidad es esta, proporcionar a la educadora una gran variedad de situaciones, de secuencias de situaciones que pueda ella poner en marcha con sus niños. Ahora, tratándose de enriquecer sus posibilidades, pues se le ofrecen esas alternativas para que ella decida cuál o cuáles pone en marcha con sus alumnos. ¿Cuáles funcionan? ¿Cuáles no? Ella lo va a ver, pero lo va a saber hasta que la ponga en marcha. Es, creo yo, un recurso muy útil que apoya el trabajo didáctico de las maestras para que ellas mismas vayan tomando conciencia de cómo están llevando a cabo el trabajo con los enfoques didácticos de cada uno de los campos. Déjenme subrayarlo. Son libros que están en el territorio nacional y que son gratuitos. Todos los padres y todas las educadoras deberían o tienen... Y los niños. Y los niños tienen sus ejemplares. Así es. ¿Esto es a partir de cuándo fue? De este ciclo escolar. A partir de este ciclo escolar. Entonces, estos libros también para ellos son una novedad. Estoy hablando de las familias, de los niños y de las educadoras. Sí, no se había elaborado un libro para la educadora con estas características. Y, sin embargo, era... Se detectó como una necesidad. Ellas manifestaban gran dificultad en el diseño de situaciones didácticas, porque en realidad es complejo diseñar situaciones didácticas. Bueno, ahora se logró construir un acervo de propuestas. Pues, ahora queremos... Quisiéramos saber cómo las ponen en marcha, cuál es su experiencia, cómo valoran ellas lo que los niños van logrando hacer mediante estas propuestas. Estos libros son de reciente edición. Entonces, ¿cómo vamos a saber que están funcionando estas nuevas prácticas? No sé qué se pretenda hacer desde la propia secretaría. Yo no estoy dentro de... Pero, pues, lo que yo puedo sugerirles a las maestras es, primero, que las pongan en marcha. Que usen, que aprovechen ese recurso, porque creo yo que es muy valioso y les va a ayudar bastante para entender mejor el sentido del programa. Bueno, quisiera cerrar nuestra charla invitándola a que nos diga por qué es importante la educación preescolar, por qué es tan importante que los padres lleven a sus hijos a la educación preescolar y que ahí tengan, digamos, la semilla de lo que será su educación futura. Bueno, pues, vuelvo a destacar los planteamientos que inicialmente hice. Es importante la educación preescolar porque en los primeros años, en los primeros cinco años, se forman las bases del desarrollo de las capacidades de razonamiento, de comunicación, de relación social en los niños. Entonces, la escuela tiene esa misión de propiciar, fortalecer el desarrollo de todas estas potencialidades de los niños. Y, bueno, el reto es que en las escuelas se trabaje en ese sentido y que se fortalezca ese trabajo con la participación de las familias. Entonces, el preescolar no es solo importante porque los niños asistan, sino por lo que hace, por el trabajo que se realiza y por los aprendizajes que puede reportar. En este sentido, ¿nos pasaría lo mismo que en otros niveles educativos? Es decir, si tenemos una mala educación preescolar, ¿tenemos un rezago cuando lleguemos a la primaria? ¿O qué se puede remontar? Yo no hablaría de rezago. En preescolar me niego a hablar de rezago. ¿Por qué? Porque estamos hablando de niños tan pequeños. Están empezando su experiencia escolar. Hay chiquitos que llegan a preescolar sin saber hablar todavía. Porque pueden ingresar a los dos años ocho meses. Entonces, si porque un pequeñito de primer grado no logra en cierto periodo consolidar su capacidad de expresión oral para explicar con ideas completas lo que quiere, eso no quiere decir que esté en rezago, por favor. Está en proceso del desarrollo de sus capacidades comunicativas. Creo que ahí hay un punto muy importante sobre el cual yo sí pediría a las educadoras y a las autoridades y a todo el mundo reflexionar. O sea, hablar de rezago en preescolar es, desde mi punto de vista, grave porque se genera, tiene efectos en los niños, efectos negativos. Yo creo que de lo que hay que hablar es de todo el esfuerzo que tenemos que hacer para potenciar en estos pequeñitos todo lo que pueden desarrollar. Todas sus capacidades. Todas sus capacidades. Y estar conscientes de que siempre están, digamos, en un proceso. Claro, están muy pequeñitos. De lograr esta formación. Y todos pueden. Yo creo que también esa es una visión. O sea, todos pueden. ¿Cómo vemos a nuestros niños en el grupo? Creo que ahí hay un reto. La petición es que logremos pensar a los niños como seres capaces. Independientemente de las condiciones. Tal vez alguno tiene alguna discapacidad. Bueno, independientemente de su discapacidad, ese chiquito o esa chiquita puede hacer algo. ¿Cómo puedo ayudarle a que haga aquello que sí puede? ¿Cómo me enfoco a hacerlo avanzar en las capacidades que sí tiene? ¿Me explico eso? Sí, claro que sí. Y eso pasa con todos. Habrá chiquitos, las educadoras lo saben perfectamente, que tienen grandes carencias en su ambiente familiar. Mucha falta de comunicación porque los padres están ausentes. Hay muchas circunstancias diversas. Pero eso no quiere decir que esa realidad condene al niño y que lo tengamos que calificar como un niño incapaz de participar solo porque no habla, porque tal vez su timidez es mucha, pero hay razones para ello. Entonces, la gran tarea y el reto de cada educadora es ver en las condiciones en las que está cada chiquito cómo ayudarlo a avanzar, pero no viéndolo como rezago, sino como necesidad de atención a esos chiquitos que están en un proceso inicial y que es básico para continuar con seguridad, con confianza en la primaria. Maestra, pues le agradezco muchísimo la entrevista. No, que agradece, al contrario. Y a ustedes los invitamos a que nos acompañen en nuestra siguiente misión. ¡Suscríbete al canal!